Hola, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a lo que es el segundo bloque de esta mañana, que lo hemos titulado Diversidad e Inserción Laboral. Mi nombre es Ariel Moyano, soy ingeniero en perforación en Pan American Energy y junto a Lucas Rolón, quien es ingeniero en confiabilidad en YPF, vamos a moderar este segundo panel. En primer lugar, vamos a presentar a nuestros invitados de hoy, al igual que el primer bloque, si quieren ver algún detalle más de ellos, de su trayectoria, pueden ingresar a la web de las charlas J.O., pero vamos a resumir un poco su puesto actual. Está con nosotros Gabriela Aguilar, ella es vicepresidenta para Latinoamérica y gerenta general en Argentina en Accelerate Energy. Adicionalmente, se desempeña como presidenta de la Comisión de Equidad, Inserción y Diversidad del IAPG. Gracias Gabriela por estar con nosotros. Nos acompaña también Antonella Gatti, ella es líder de talento joven y marca empleadora en YPF. Gracias Antonella. Y nos acompaña Rodrigo Varela, quien se desempeña como talent senior manager en Tech Petrol. Buenos días. Buenos días. Bueno, comenzamos con Gabriela. Gabriela. La Comisión de Diversidad e Inclusión del IAPG, junto con la consultora Grow, presentaron el año pasado un informe sobre el estado de situación de la agenda de género en nuestra industria, donde participaron las empresas más importantes del sector, gracias a las cuales se logró una representatividad del casi 50%. Para todos aquellos que no conocen dicho informe, ¿podrás resumir los resultados más destacados y qué se debería hacer para seguir mejorando los números? Sí. Bueno, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Y, bueno, en primer lugar, importante decir que fue un hito, primero, la conformación de la Comisión de Diversidad e Inclusión en el IAPG, que es algo, debemos decir que diversidad, equidad e inclusión es uno de los 17 parámetros del ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son parámetros que deben cumplirse a nivel internacional como objetivos para el 2030. Entonces, cuando se hizo este relevamiento, que fue el primer relevamiento de la industria específico, fue un elemento muy importante, donde el 50% de las compañías optaron por participar. En este sentido, lo que reflejó la encuesta fue que el 44% de las empresas tienen implementado políticas de diversidad, equidad e inclusión. El 33% de las compañías tienen un comité específico sobre este tema. Y el 29% tiene elementos donde se establecen resultados y parámetros a cumplir para sus objetivos anuales. Esto es en términos de las compañías, que si bien podemos decir que no son números muy espectaculares, creemos que es muy importante porque la mayoría de las compañías al menos tienen una política de diversidad, equidad e inclusión dentro de sus objetivos principales. ¿Qué pasa con respecto a los empleados? Los empleados, el promedio es el 18% de la participación de la mujer en la industria energética. Esto estamos al menos 4% menos que en otras, no industrias, sino en industrias energéticas de otros países o incluso de Europa, donde están en el orden del 22%. El tema es que cuando miramos en profundidad ese 18% promedio, también incluyes áreas que son lo que se denominan femineizadas, que son, esto es un término técnico, donde está recursos humanos, administración, finanzas, donde hay mayor participación de la mujer. Cuando vamos a sectores más operativos, técnicos, incluso comerciales, y ni hablar de gerencias y senior management, ahí ya bajamos a un porcentaje que puede estar en el orden del 7%, 8%, 3%. Y acá, que estamos en un auditorio de jóvenes, vamos a hacer un ejercicio. A mí me gustaría primero que las mujeres se levanten, se levanten de su silla. Quiero ver cuántas mujeres hay. ¿No? Buenísimo. Me encanta porque veo muchísimas, muchísimas mujeres. Y ahora voy a subir un poco, voy a redoblar la apuesta. Y que acá se pueden parar o simplemente pensarlo. ¿Quiénes son aquellos que se sienten parte de la diversidad y de la inclusión? Pensando que la diversidad y la inclusión no es solamente género, sino también discapacidad, el colectivo LGTBQ+, también puede ser de cultura, puede ser de raza, de religión. Entonces, a mí me gustaría que también piensen o se sientan si son parte de esto lo que es la diversidad, la equidad y la inclusión. Bueno, nada más. Quería que todos vean, aquellas que están sentados y que se levantaron o los que pensaron, cuán importante es dentro de una organización y de una sociedad, mirar al distinto. Que no hay distinto, somos todos parte de un colectivo y somos todos parte de esta industria energética. Perfecto, Gabriela. Muchas gracias por resumir en tan pocos minutos este informe de la comisión que es tan trascendente. Vamos a continuar con Antonella. Antonella, en un mercado laboral que cada vez tiende a ser más competitivo y en donde las exigencias de los jóvenes también es cada vez mayor. ¿Cuáles son los mecanismos que están utilizando para reclutar y cuáles son las propuestas de valor que ves que los jóvenes requieren hoy por hoy? Bueno, ante todo, buenos días a todos y todas. Muchas gracias por formar parte de este espacio y por la convocatoria también. Creo que la segunda pregunta la tendrían que responder más ellos que yo, pero bueno, voy a tratar de hacer, digamos, un intento en lo que tiene que ver con nuestro día a día en los desafíos de atracción y fidelización del talento. Y no me van a dejar mentir porque tengo mi hinchada y peciana por ahí, así que estoy muy contenta también de tener a mucha gente de la compañía, jóvenes profesionales que están un poco acompañando esta iniciativa. A ver, la realidad, un poco como comentaban en el panel anterior, no hay dudas que el talento joven ocupa un lugar fundamental en la vida, las compañías en general y particularmente en nuestra industria, porque es con quienes vamos a seguir evolucionando, ¿no? Nuestra industria, nuestras prácticas, nuestros procesos y también los desafíos de los negocios en los que operamos. Entonces, un poco dicho esto, también es importante tener en cuenta que convocar al talento joven, además de un gran desafío, es algo necesario de cara a la sustentabilidad y la continuidad de nuestras operaciones en un momento muy particular de la industria que demanda y requiere lo que yo creo que forma parte del ADN de las nuevas generaciones y que tienen que ver con esa mirada curiosa, ¿no? De curiosidad, de coraje y de esa vocación de hacer las cosas de una manera distinta, que es un poco lo que hoy me parece que y a futuro va a demandar la industria. Todo esto también muy condicionado por lo que fue la herencia del contexto de la pandemia que creo que reconfiguró la relación de las personas con el empleo en general. Digo, más allá de las nuevas generaciones, uno hoy al momento de elegir una experiencia de empleo toma en consideración un montón de cosas que quizás antes de la pandemia no hacía y por supuesto que las nuevas generaciones no son en algún punto, no están lejos de esto, donde hay cuestiones que tienen que ver con la flexibilidad, con la agilidad, con poder conectarse con un propósito claro y trascendente, son como reglas de un juego que no se negocian, sobre todo para estas generaciones. Entonces, a la pregunta de cuáles son quizás las expectativas o qué buscan, digamos, las nuevas generaciones al momento de conectarse con una oportunidad de empleo y particularmente en nuestra industria. Hay un estudio muy interesante que desarrolló Accenture el año pasado que hablaba del mindset de los 20s, seguramente ustedes se van a sentir muy identificados con esto que estoy diciendo porque es lo que toman en consideración al momento de elegir un empleo, pero que en algún punto ranqueaba o tomaba en cuenta cuáles eran las principales expectativas de los jóvenes al momento de vincularse con un trabajo. Entonces, en un primer lugar salía esta idea de la generación elige tu propia aventura. Es una generación, son una generación que por ahí ya ni siquiera la regionalidad o la localía es algo que, o las fronteras de la geografía es algo que tienen en cuenta y el mercado laboral es el mundo. Pienso en una oportunidad laboral acá como puedo pensar en una oportunidad laboral en cualquier parte del mundo. Entonces, esto de poder pensar yo cómo quiero diseñar un poco mi carrera y tener un lugar protagónico en eso es algo que obviamente los define mucho como generación y que es algo que nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de diseñar nuestras experiencias de empleo. Todo lo que tiene que ver con la flexibilidad, la flexibilidad no se negocia también para ustedes, para esta generación. El tiempo vale un montón, la agenda y la vida es una. Eso que antes se hablaba de vida personal, vida profesional, no existe, digamos, no es binario. O sea, la vida es una, el día tiene 24 horas y tengo que ver cómo hago para conciliar el trabajo como algo más de mi vida con, bueno, con lo que me gusta hacer, con mis hobbies, con estar con las personas que quiero, con las que disfruto viajar. Entonces, este es otro, digamos, gran punto dentro de la propuesta de valor que la industria en particular y las compañías tienen que tener muy presentes. Esta, como otra de estas expectativas, bueno, me estoy yendo un montón de tiempo, pero otra de las expectativas que tienen que ver un poco con esto de que sea, además, una propuesta funcional, ¿no? Que piense en mi bienestar económico, social, vincular, digo, no solamente la vocación de trabajar en algo que me interesa, sino que también me tiene que ser útil desde el punto de vista, bueno, de lo económico, ¿no? Para solventar mis intereses y, bueno, y la vida que espero. Entonces, esto nos sirve como input para, a la pregunta, ¿no?, de cómo, de qué mecanismos usamos. Bueno, lo primero que podemos decir es que es clave diseñar experiencias de empleo que sean acordes a estas expectativas, ¿sí? Yo creo que hay un gran desafío en la industria en el que venimos diseñando experiencias para todas las generaciones, la misma propuesta de valor, ¿no? Y acá hay como un gran desafío y creo que, bueno, en YPF estamos avanzando, intentando avanzar mucho en eso, en poder diseñar experiencias que estén acordes con estas expectativas, que pongan a la persona en el centro, al joven profesional como protagonismo de su propio desarrollo, en la toma de decisiones, en la exposición a proyectos de alto valor para la compañía. Pero la clave es esa, entender a quién le hablamos para que suceda ese famoso match que tanto nos desafía en los procesos de atracción. Muchas gracias, Anto. Muy bueno para los jóvenes que estamos hoy presentes. Rodrigo, ¿cómo maneja la empresa el empuje permanente de los jóvenes para conseguir mejores condiciones? ¿O cambiar de puesto de trabajo en cortos periodos de tiempo debido a que sienten la necesidad de tener nuevos desafíos? Ok, bueno, buenos días a todos, a todas. Gracias por la invitación. Yo creo que lo primero que hay que hacer ante esa necesidad es reconocerla. Es una característica común de los jóvenes, ese empuje. En Tecpetrol lo interpretamos como es un empuje para vivir experiencias constantes. Experiencias incluso más desafiantes y más aceleradas que el resto. Yo hoy lo pensaba cuando venía para acá. Mi primer puesto en recursos humanos fue capacitación y estuve ocho años en capacitación y pensaba hoy es imposible que cualquier joven pueda estar en la misma posición. Si bien fue rota, fue teniendo diferentes ingresiones, pero es dentro de toda la misma área, hoy es algo imposible. Entonces, al reconocer ese empuje, podemos trasladarlo a acciones de recursos humanos para canalizarlo. Hoy ese empuje bien canalizado tiene un potencial de crecimiento para los jóvenes y para la compañía gigante, inmenso. Lo que hicimos de Tecpetrol para poder canalizarlo es, una de las acciones fue elaborar un protocolo de desarrollo. Básicamente el protocolo lo que hace es definir acciones que no dejan al azar el crecimiento de los jóvenes. O sea, son acciones de mínima que tenemos que hacer para garantizarnos que la experiencia de los jóvenes con Tecpetrol sea tan rica como ellos quieren y como nosotros queremos que sea. Esas acciones las podemos dividir en acciones de exposición, acciones de formación, capacitación y acciones de seguimiento. Voy a enfocarme particularmente en la última, la de seguimiento, que me parece que es una de las más importantes porque es generar cercanía con los jóvenes profesionales constante. Ya sea individualmente o grupalmente, es entender ese empuje del que están hablando de ustedes, ¿no? O sea, qué se imaginan, qué áreas quieren rotar, no quieren rotar. Generalizar no está bueno tampoco. Entonces, entender qué es lo que quiere cada uno o cada una nos permite identificar las acciones apropiadas para el desarrollo de los jóvenes. Tenemos acciones de seguimiento, como decía, que nos dan un montón de información para las rotaciones y los proyectos que asignamos. Tenemos acciones de exposición, en donde los jóvenes lideran proyectos de liderazgo, tienen reuniones de mentoreo con los directores y con los senior managers de la compañía. Training, no sé si conocen o no conocen. Tecpetrol tiene una iniciativa que se llama la TWIC, la Tecpetrol University Induction Camp, que es un programa, una inversión de un mes. En donde tienen, además de conocer la industria, lo que logramos ahí es que conozcan a los referentes de los jóvenes y entiendan las carreras de los referentes, los tiempos que tuvieron, si bien los tiempos van variando, entiendan las decisiones que fueron tomando cada uno de los referentes y ver si les hace sentido o no sus carreras también, ¿no? Pero en principio creo que, como resumen, identificarla, conocerla, ese empuje es fundamental, bien canalizado, tiene un potencial gigante y desde Tecpetrol trabajamos fuertemente para eso, ¿no? Para poder hacer esa sintonía fina a la necesidad que nos plantean. Perfecto, Rodrigo, muchas gracias. Volvemos con Gabriela, un poco para seguir hablando de la agenda de diversidad. Gabriela, si bien por ahí no es bueno generalizar, pareciera que en la actualidad en los jóvenes está un poco más naturalizada esta agenda de género, ¿no? Y las decisiones también que toman los jóvenes ya traen desterradas muchas consideraciones que generaciones anteriores sí incluían tal vez. Vos coincidís con esta visión y también consultarte en segundo lugar si tenés referencias y las empresas monitorean cómo el liderazgo de nuevas generaciones empieza a ayudar en esta estadística de la agenda. Bueno, en primer lugar quiero comentar que para ustedes en este auditorio, yo soy un dinosaurio, realmente, tengo 30 años de trabajo en la industria energética, con lo cual ustedes, la mayoría, están en el orden de los 30 años, con lo cual cuando yo empecé a trabajar en esta industria, ustedes estaban recién naciendo, ¿no? Y creo que más allá de lo que fue mi historia personal, que la realidad es que nunca sentí que hubiese sentido limitantes, nunca fui considerada o por lo menos lo sentí de una manera diferente y eso que trabajé, he estado yendo a todos los yacimientos, he trabajado en toda la región, tanto Brasil, Bolivia, Argentina, Chile, y eso tiene que ver con cómo se siente cada uno y cuáles son, como yo a veces le llamo, las ganas o el hambre de seguir creciendo, investigando, de salir de nuestra zona de confort muchas veces. Y eso es justamente el espíritu joven, que estamos todos acá, que ese es un espíritu que es diferente. Por eso es tan importante, y las empresas lo saben, de no solamente atraer más jóvenes a la industria, que si queremos desarrollar vaca muerta, que lo estábamos viendo en el panel anterior, Argentina tiene las segundas reservas mundiales en lo que es shale, oil y gas. Vamos a necesitar no solamente la cantidad de empleados y de personal que tenemos hoy en la industria, sino que vamos a tener que duplicarlo o hasta triplicarlo, si queremos maximizar el desarrollo. Entonces, ¿qué es la característica principal que nos dan los jóvenes? Justamente una visión distinta del mercado y de interactuar en el sector laboral. Entonces, para ello, hoy incluso no solamente tenemos la industria energética una dificultad, que es atraer jóvenes y atraer mujeres, porque hoy si somos el 18%, necesitamos sumar y crecer aún más. Entonces necesitamos captar más mujeres, no solamente para las empresas, sino porque lo que reflejó el estudio que se hizo, es que el problema no está en promover o que las mujeres que trabajan en la industria energética accedan a puestos de mayor rebelancia y crezcan a lo largo de su carrera laboral. Sino el problema está en el pipeline, en la base de la pirámide. Necesitamos captar más jóvenes como ustedes y cómo captamos esos jóvenes. No solamente que los jóvenes, acá son los dos lados de una misma moneda. Por un lado, necesitamos que las empresas y las, por supuesto, políticas públicas y privadas, y que las empresas incentiven a contratar no solamente más mujeres, sino diversidad en su conjunto, sino que también del otro lado de la moneda se animen a formar parte y presentarse en las distintas búsquedas de personal. Esto es muy importante y también dentro de la comisión lo que se trabajó fue en un glosario, se tomó en cuenta los distintos convenios colectivos y se tomó la distinta denominación de las posiciones a la hora de contratar personal para hacerlo en un lenguaje neutro. Entonces, porque eso también forma parte de cuando las mujeres, por ejemplo, se deciden a participar o presentarse a una determinada búsqueda laboral. Y en esto también es importante que la industria en su conjunto lo entienda, que debemos captar jóvenes y estamos compitiendo contra otras industrias que nos están sacando jóvenes, como por ejemplo la industria tecnológica, porque parece mucho más atractiva, más moderna, más flexible. Bueno, hoy por hoy la industria se está reconvirtiendo y de alguna manera hay algunos puntos de sinergia, muchos puntos de sinergia, entre el sector tecnológico, que se está acercando cada vez más al sector energético, y el sector energético que se está acercando más al sector tecnológico. Y allí hay lugar también para ser más flexibles dentro de la industria. Y no solamente las políticas vienen del lado de los directivos o el sector de recursos humanos. La posibilidad de ser los jóvenes que hoy ustedes, la mirada es que las posibilidades que hay están no en cuestión de que son hombres o mujeres, sino las capacidades que se tienen y las oportunidades que las empresas pueden dar de participar. Muchas gracias, Gabriela, por la respuesta. Antonella, siguiendo un poco con el tema de atracción de jóvenes, ¿perciben rechazo por parte de los jóvenes para ingresar a nuestra industria? ¿O manifiestan gran interés debido a la gran cantidad de proyectos estratégicos que se están afrontando y que pueden cambiar la realidad del país? Bien. Bueno, otra gran pregunta y desafío para las áreas de atracción de talento, y para la industria en general. Yo creo que quizás ahí Rodri coincide y demás compañías del sector. Me parece que hoy la industria tiene que empezar a, o las compañías de la industria tienen que empezar a, no ya a pensar en su marca empleadora, sino en la industria empleadora y hasta en el país empleador. La marca empleadora, un poco para contar un poco cómo trabajamos en las compañías, tiene que ver, como en cualquier marca comercial, cómo las compañías desplegamos una estrategia que nos permita ser los empleadores de elección. Así como uno cuando va al supermercado y compra café Cabrales, porque el café Cabrales es el café que más me gusta, o el que mejor sabor tiene, o el que yo pienso que es de más calidad. Bueno, con las compañías pasa lo mismo. Nosotros buscamos desplegar estrategias que hagan que los jóvenes dentro de un mismo segmento de industria nos elijan respecto a otros empleadores por los motivos que sean. Yo creo que hoy las compañías estamos trabajando mucho en la marca empleadora porque hoy, como decíamos ustedes, como estas nuevas generaciones, eligen o tienen otras variables de elección al momento de definir, trabajar en un lugar o en otro. Pero creo que en la industria particularmente ya tenemos que emigrar ese concepto hacia empezar a trabajar en que sea una industria empleadora y hasta un país empleador. Yo me acuerdo que en la encuesta que sacaron el año pasado, en este mismo contexto que seguramente muchos de ustedes respondieron para este año, había un indicador que fue muy llamativo y que tenía que ver con cómo era valorada la industria por los jóvenes, que si bien esa pregunta había tenido un alto puntaje en términos del desarrollo y el futuro del país, ese porcentaje caía mucho cuando ustedes respondían de si era una industria atractiva para las nuevas generaciones, probablemente muy vinculado con lo que tenía que ver con la reputación que la industria tenía y con cómo se concebía la industria, quizás como todavía con culturas más tradicionales. Entonces, un poco teniendo en cuenta eso, me parece que tenemos grandes desafíos y, bueno, ni hablar cuando hablamos de país empleador que en esa misma encuesta había otro indicador súper relevante que casi el 50% de las personas que habían respondido plantearon que estaban pensando en una experiencia fuera del país. Con lo cual, un poco la, a ver, es la realidad que nos convoca y es un punto súper importante a seguir trabajando porque, como comentaban en el panel anterior, es una industria que va a demandar muchos profesionales, que va a seguir convocando a estos profesionales y que necesitamos de estas nuevas generaciones como para seguir evolucionándola. Hay un dato más que sumo que me pareció súper importante, el CONFEDI, que es el Consejo Federal de Decanos de Ingeniería, establece que hoy la Argentina necesita por año, como nuevos graduados, más de 10.000 ingenieros. Un poco para atender no solamente a las necesidades de la industria en sí, sino a todos los roles y proyectos que la Argentina está cursando en este sentido. ¿Alguno se anima a adivinar cuántos egresados de ingeniería produce, en el buen sentido, la Argentina hoy? A ver, tienen un número. Más fuerte. ¿10.000? ¿Necesita 10.000? No, produce el 30%. 3.000 graduados de ingeniería por año. Fíjense la brecha que hay entre lo que la Argentina necesita hoy, ni hablar de lo que va a necesitar a futuro, y lo que las universidades están promoviendo, digamos, como carreras en facultades, por ejemplo, como la UBA, la Universidad Nacional del Sur o la Universidad de La Plata, que son universidades emblemáticas. En ninguna de estas tres universidades, ingeniería, está en el top 5 de carreras elegidas. Esto, un poco, nada, dato, mata, sensación o realidad, claramente las compañías de la industria tenemos un gran desafío por convocarlos, porque piensan, digamos, o por ayudarlos a pensar que es una industria que tiene un montón de posibilidades, que es súper desafiante, pero claramente nos espera un gran desafío. Gracias, Antonella. Continuamos con Rodrigo. ¿Cuáles son las principales innovaciones en los modelos de trabajo que se dieron en los últimos años y que han tenido gran aceptación por parte de los jóvenes? Y también consultarte si podemos esperar más cambios en sintonía con las nuevas generaciones que se van a ir incorporando en la industria. Los principales cambios que tuvimos en los modelos de gestión, el principal eje de los cambios que percibo en nuestra gestión es mayor involucramiento de los jóvenes en la definición de las políticas de gestión de talento. Ser tenidos en cuenta, escucharlos más en los programas de rotación, en los esquemas de rotación que tenemos. A partir de la pandemia para acá, los jóvenes empezaron a marcarnos diferentes necesidades en cuanto a liderazgo también, skills de liderazgo que quizás no se venían trabajando fuertemente, como Wellbeing, Confianza. Son todos productos de estos cambios que se vienen y que se están trabajando ahora y que llegaron para quedarse. Un fuerte trabajo en liderazgo, un líder más cercano, un líder más empático. Considerar no solamente los intereses profesionales de los jóvenes, sino también los intereses personales dentro de lo posible. Entender qué es lo que están buscando, qué es lo que quieren. Yo creo que la transparencia de la gestión, involucrarlos en la gestión y escucharlos en la gestión, y eso deviene en todo. O sea, viene en selección, deviene en capacitación, deviene en desarrollo. Todo lo que es la gestión de talento, poder brindar más espacios de escucha a los jóvenes para poder ir adaptando la gestión. Porque creo que lo que quedó bien claro es que no se puede mantener un programa, nuestro programa de jóvenes profesionales tiene más de 35 años. No se puede estar gestionando un proyecto así con ideas de hace 35 años. Esto es una dinámica constante, y escucharlos y escucharlas creo que es el principal cambio en la gestión del talento. Muchas gracias, Rodrigo, por la respuesta. Ahora vamos a hacer una pregunta para los tres. ¿Qué consejos darían a los jóvenes para ingresar o mantenerse en la industria energética y fomentar las prácticas recomendadas de diversidad? Bueno, en primer lugar, yo creo que acá, ya que estamos en campaña política, en primer lugar, yo lo que les recomendaría y también me gustaría, como yo leí al otro día que hay políticos que dicen, bueno, como manera de cautivar o de promover, busquen a cuatro votantes más. Bueno, en este caso, una de las cosas es, necesitamos más jóvenes como ustedes en la industria, entonces, tratar de captar, ustedes mismos sean caja de resonancia, caja de resonancia para captar más jóvenes que ingresen a la industria. Y llevándolo al tema de la diversidad e inclusión, ustedes, ya de por sí, por ser jóvenes, vienen con otro chip, vienen con otra forma de pensar. Y en eso, para las compañías es muy valorado, no solamente porque integran equipos de capital humano diversos con otra mirada, sin tantos sesgos. Esa es una de las grandes valores que tienen hoy los jóvenes. Y capacitarse en los sesgos inconscientes, en una mirada componedora, en una mirada donde la capacidad está por arriba y por encima de lo que es el género o la capacidad o discapacidad o distintos, sea religión, sea etnia o distinto colectivo. Entonces, para ello es muy importante esta concientización y los propongo, como decía, formar parte y ser activos, no solamente en la búsqueda de mayor participación de jóvenes, sino también en esta mirada transversal. Porque la verdad que lo construimos la industria entre todos, no solamente las decisiones se toman en el management, o como dije, en el recursos humanos, sino que también hasta en la base de la pirámide o el supervisor que está en el campo cuando tiene que tomar personal o cuando tiene que dar algún tipo de comentarios y cuál es el espíritu que se tiene dentro del ambiente de trabajo, para ustedes son muy importantes en toda esa conformación. Bueno, yo asumo un poco lo que comentaste. Me parece súper valioso. El consejo que yo daría, que está en línea con esto, es que hackeen la industria. Me parece que hoy estamos viviendo un momento todavía, sobre todo en compañías como la nuestra, de industrias por ahí que todavía se viven quizás con estructuras más tradicionales, donde están conviviendo un montón de generaciones. Quizás no tanto los baby boomers, pero sí la generación X y todas las que siguen. Hay una convivencia multigeneracional, pero por ahí quizás el consejo que les daría es que tomen conciencia de que la industria que se viene es la que ustedes van a crear. Con lo cual, no la que están heredando, la que van a heredar de estas generaciones anteriores, sino la que ustedes comienzan o van a comenzar a construir. Y es un poco el desafío de todo lo que viene heredado, por ahí cómo continuar lo que tiene valor y también cómo dejar la huella, la impronta, en esa vocación que es tan pura para esta generación y que es tener un propósito claro y dejar una huella. Pensamos que es una industria que mueve un país, que mueve la economía, que mueve los procesos productivos de una sociedad, con lo cual yo creo que ahí este sentido de dejar la huella en algo que nos trasciende, que eso que hacemos todos los días, que es mucho más grande, me parece que puede conectar con ese sentido real de propósito. Bueno, yo el consejo que les daría, para mí es una industria de mucho conocimiento y eso a mí me apasiona. Algo mencionaron sobre los sesgos. Yo creo que, si bien la industria puede ser percibida como una industria tradicional, una cultura rígida, yo creo que está cambiando mucho, todas las compañías estamos cambiando, estamos haciendo, como todo cambio cultural lleva tiempo, con lo cual mi primer consejo ahí es paciencia. Como todo cambio cultural lleva tiempo y como todo cambio cultural ustedes lo pueden potenciar. Para mí la industria del petróleo es una industria muy desafiante. Cuando hablábamos de los sesgos decía de sacarse de la cabeza esto de que es una estructura muy tradicional y demás y apostar a la industria de blancas, que ya están todos acá, entiendo que están todos apostando, y no mucho más. Bueno, les agradecemos Gabriel, Antonella, Rodrigo por haber aceptado la invitación, por haber atravesado todas estas temáticas tan importantes. Este último mensaje motivador que también es muy interesante y que deja en claro que como jóvenes tenemos un rol central en el hoy y en lo que viene también. Antes de despedirlos, con un aplauso, como aviso vamos a tener un break hasta las 11 y 25 y como recordaron en el inicio, como indicaron en el inicio, también se van a poder sacar fotografías de perfil. Ahora sí, los despedimos con un aplauso.